Esto que sucedió el día de ayer, varios referentes del Frente de Todos, pero también muchísimos militantes y gente de a pie se acercó a apoyar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de un lado del cordón de la policía, del otro lado del cordón de la policía había gente que había llegado primero a insultar a la vicepresidenta, en este caso en un momento en el que el grupo que había ido a favor de Cristina Kirchner se acercó para tratar de acercarse justamente al otro lado del cordón que había más representantes del kirchnerismo, sucedía esto, en un momento que quería avanzar quienes fueron a manifestarse a favor de la vicepresidenta, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a reprimir con gases lacrimógenos, ahí vemos los momentos de tensión, estaba nuestro compañero Gabriel Gamarra en el lugar de los hechos preparando el informe y haciendo la cobertura para la televisión pública, esto es lo que vemos y también en un momento se llevaron de morada a un diputado provincial, es Adrián Grana, que luego lo dejaron, ahí vemos justamente a algunos de los mismos manifestantes que durante la asunción de Sergio Tomás Maza habían agredido a la camioneta, son las mismas caras, son siempre las mismas personas que se acercan a criticar a la vicepresidenta o al gobierno y esos fueron los momentos de tensión que se vivieron durante la tardecita del día de ayer lunes, a partir de lo sucedido, ahí vemos un poquito más para tratar de interpretar que cada uno en sus casas pueda sacar sus propias conclusiones de lo que sucedió en la tarde de ayer, varios arrojaron gases lacrimógenos y de hecho yo estaba cubriendo ahí y costaba respirar, bueno algunos lo padecieron más de cerca lamentablemente. En relación al accionar de la policía de Buenos Aires, tuiteó nuevamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en su casa mientras todo esto sucedía y la manifestación estaba justamente en la puerta de donde vive la vicepresidenta. Lo único que le falta a Rodríguez Larreta para ser Macri, dice la vicepresidenta, la policía de la ciudad reprimió con palos, gas, pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmedos macristas, dice justamente eso la vicepresidenta, porque primero llegó un grupo reducido en contra de la vicepresidenta y luego llegaron las manifestaciones de apoyo. Responde Horacio Rodríguez Larreta, dice señora vicepresidenta, no engendre más violencia, contribuya a mantener la paz social. Ahí dice justamente, nuevamente repite el título de lo que ponía en su cuenta de tuit y dice estamos ante un momento bisagra de nuestra historia. Bueno, dice que en los últimos días sucedieron cosas en relación al gobierno kirchnerista y ahí vemos que dice la Argentina va a salir adelante, se puede, esto era en respuesta a la vicepresidenta, pero continuamos con lo que manifestaba Cristina Kirchner desde su cuenta en relación al accionar de la policía de la ciudad abajo de su vivienda. Jamás ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Bueno, es algo que está pasando lamentablemente bastante seguido en la puerta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y perdón que me detengo acá, hay que también tener en cuenta lo que decía el ministro del Interior, Guado de Pedro, que varios medios de comunicación desde temprano están marcando la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como para que la gente que está en contra se acerque hasta ahí y bueno, esto fue lo que terminó sucediendo. Ni a la casa de Macri, ni a la casa de Rodríguez Larreta, ni a la de Burrich o Vidal, dice Cristina Fernández de Kirchner, que nadie de su espacio se manifestó en ese sentido. Son muy pero muy violentos y cuando son menos la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona, nunca fueron ni serán democráticos. Vale aclarar que justamente la represión fue hacia el sector que apoyaba a la vicepresidenta y cada vez que hay algún accionar en contra del gobierno hay falta de acción de la policía. Les comentaba que Gabriel Gamarra, nuestro compañero, estuvo haciendo una crónica desde el lugar, pudo dialogar con el diputado del Frente Legandro Santoro y nos dijo lo siguiente. Me parece que hay un sector de la sociedad que tampoco se banca más el manoseo. Mirá, a ver, que el juez y que el fiscal jueguen a la pelota en la quinta de Macri y que no le permitan a Cristina emplear su indagatoria, habla del arbitrario que es el proceso judicial, viste. Y eso creo que cualquier persona, por más que esté al cotado del debate público, se da cuenta. ¿Qué análisis haces de lo que dijo hoy el fiscal y todos los alegatos? Lo que pasa es que es insustancial, está claro, viste, que acusar a una persona de integrar una asociación ilícita con los argumentos que llevó adelante queda cortito. Mirá, yo le contaba recién a tu colega, ni siquiera se utilizó ese argumento para juzgar a las juntas militares, ¿no es cierto? Ni siquiera que ahí podías tener sospecha de que había un plan sistemático de exterminio. Estamos frente a una persecución política que tiene un solo objetivo que es disciplinar a la política. Quieren que todos los políticos y los militantes de todos los partidos políticos vean lo que le pasa a un militante o a una dirigente que confronta el poder real.